Venimos trabajando de hace 6 años y esta séptima edición por un objetivo que siempre con el grupo de trabajo lo venimos planteando durante todo el año y este año vamos a trabajar por el servicio de neonatología del hospital Teodoro Chestacop. Es una, para aquellos que no han participado, el Corriendo por los Niños es una actividad social deportiva donde todo lo recaudado en concepto de los sponsors, de un patio de comida que siempre tenemos y sobre todo del evento deportivo que es una maratón entre comillas, es una carrera que son 7 kilómetros para aquellos que quieren medir, por así decirlo, una distancia de 4 kilómetros muy participativa donde es la distancia que más convoca y una distancia de 1 kilómetro para niños y padres que es lo que hace que además de tener un fin 100% solidario, une a la familia. Así que bueno, es importante la participación de toda la comunidad, es un evento donde yo siempre digo, aquella persona que puede ir al supermercado a comprar, que va caminando, puede participar en la distancia de 1 kilómetro. Y lo importante de esto que quiero mencionar es que a pesar de que hemos tenido una inflación, hemos mantenido los mismos precios de las entradas que tuvimos el año pasado y este año nuestro objetivo es llegar a tener 1.000 participantes entre las 3 distancias. Mi agradecimiento a la Municipalidad de San Rafael y al Gobierno de la provincia y sobre todo a todos ustedes los medios que nos acompañan siempre para que esto sea posible. La comunicación es primordial para que la gente pueda enterarse de todo esto. Así que muchísimas gracias, los esperamos. Vuelvo a repetir, es el domingo próximo, domingo 13 de noviembre, en el Polideportivo número 1. Las inscripciones las hemos mantenido, como bien dije recién, va a tener un costo para el kilómetro de 150 pesos, que incluye un kit donde está la remera oficial de la carrera, siempre con una calidad importante, su número de participantes y una medalla de finisher. Después los 4 kilómetros mantenemos en 190 y aquellos que corran 7, 2 días. Lo importante quiero decirles, están muy por debajo de un precio de un evento de estas características. Así que creemos que en el volumen de la cantidad de participantes es donde generamos el objetivo de poder llegar a comprar, que el doctor Abel Freindenberg nos va a especificar cuál es el objetivo de la donación de este evento. Es que el Club de Leones va a ser la institución que nos va a estar, entre comillas, va a estar como auditando, donde va a estar controlando toda la parte monetaria, la parte de recaudación, para que de esa forma nosotros podamos cumplir con el objetivo. Así que también nuestro agradecimiento es la confianza del Club de Leones de ser partícipes en este evento.